Música 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 ¡Vamos a ti! 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 ¡Vamos! 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 En el morfín en tu río 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 ¡Gracias! 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 Y nos promete en su palabra que aunque caminemos por las aguas, aunque caminemos por el fuego, él no nos abandonará. Porque él camina delante de nosotros, con su mano y protegiéndonos, amén. Así que vamos a declarar ese espíritu. ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes camino donde ploro Para recordar lo que se ha hecho en mí Lo que el día fui, lo que recorí Sé que a mi lado siempre estás Sé que a mi lado siempre estás Ahora no más entre las alas Que estuvo junto a mí Como una paz entre las aguas Que es por duermar a ti En mi interior no tienen dudas De cómo libre fui Hay una cruz que muestra el precio Y Jesús paró por fin Hay una paz entre las llamas Oh, 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 oh Hay una paz entre las alas Oh, 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 oh Y en las aguas viviste en mi pasado Y ahora sé que buscado a tu lado no soy Al tropezar en mi caminar Me levantaré, yo persistiré Miro al frente y no volveré nunca atrás Yo sé que a mi lado siempre estás Hay una paz entre las alas Y está un mundo a mí Hay una paz sobre las aguas Que pudo el mar abrir Como una paz entre las alas Y ahora sí Ya que no volveré nunca atrás Y es que a mi lado siempre estás O sea que a mi lado no hay Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Y ahora sí Tengo la paz entre las alas Oh, 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 no más entrepasca Oh, 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 oh Tú vas las niñas hasta que te despedirá Tú miras tú desde el cielo y tú nunca eres Tú vas las niñas hasta que te despedirá Tú vas las niñas hasta que te despedirá Tú vas las niñas hasta que te despedirá Tú miras tú desde el cielo y tú nunca eres Tú miras tú desde el cielo y tú nunca eres Tú miras tú desde el cielo y tú nunca eres Tú miras tú desde el cielo y tú nunca eres Tú miras tú desde el cielo y tú nunca eres Tú miras tú desde el cielo y tú nunca eres Tú miras tú desde el cielo y tú nunca eres Tú miras tú desde el cielo y tú nunca eres Tú miras tú desde el cielo y tú nunca eres Tú miras tú desde el cielo y tú nunca eres Tú miras tú desde el cielo y tú nunca eres Tú miras tú desde el cielo y tú nunca eres Padre, la victoria que tú nos has dado, la victoria que nosotros obtenemos, Padre Santo, por medio de la cruz, porque es en aquella cruz donde están clavados mis pecados, Señor, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Señor, y hoy rechazamos a toda enfermedad, Señor, porque cualquier diagnóstico del doctor, cualquier infección, cualquier cáncer, cualquier cosa en que esta enfermedad está clavada en la cruz del Calvario, porque por sus llanas nosotros somos sanados y sanados, y hoy declaramos, Señor, declaramos, Señor, que yo soy una nueva criatura en Cristo, Padre Santo, el poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que vive en mí, y yo declaro, Señor, sanidad, no solamente para mi cuerpo y cada persona que está aquí, Señor, pedimos por las bendiciones que están en la pantalla, Señor, donde necesitamos, Señor, sanidad, pronto recuperación de su columna, tú tocas su cuerpo, tú la haces sana, Padre Santo, en su negocio, necesitan éxito, Señor, ven que esté con tu hija, ayúdala, Señor, te pido por sanidad de migrañas, orientación, Padre Santo, y te pido, Padre Santo, por las personas que están afectadas por el miedo asiático, Padre Santo, pero sobre todo, Señor, declaramos victoria, declaramos victoria, porque creemos en un Dios poderoso, en un Dios, Señor, que ha prometido estar con nosotros, como aquellos amigos de Daniel, Señor, cuando ellos estuvieron firmes ante aquella estatua, cuando ellos no se doblaron ante el temor, no se doblaron ante el Señor, aquellas cosas que venían contra ellos, tú estabas ahí, en medio del juego con ellos, y yo también, Señor, declaro tu presencia con cada uno de nosotros, cual sea la situación que mis hermanos estén enfrentando, que ellos sientan que están en un horno de fuego, Padre Santo, que están siendo castigados por algo, porque han sido firmes en su mente, en nombre de Jesús, tú estás ahí, y cuando se sienten que están perseguidos, Padre Santo, que están atravesando una situación, tú haces camino, y te damos gracias, Señor, porque no hay cadenas que tú nos rompes, no hay camino que tú nos abras, no hay enfermedad que tú nos danes, no hay un mundo que no le abre la boca, un tonto que no le abre los oídos, ojos que no puedan ver, hay vida, hay vida, hay vida, viva en abundancia, en el nombre de Jesús, amén y amén. Yo sé que tu verdad nunca fallará, yo sé que a mi lado siempre estás, yo sé que a mi lado siempre estás, porque a mi lado siempre estás, porque a mi lado siempre las camas, que pasamos a mí, a mi lado sobre las aguas, que prueben para mí, y con mi tебunga para mí, que es mi terreno que nunca, es tu finalidad. La negra de esta batalla 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 hoy, pero antes de predicar quiero darles unos anuncios, el domingo que viene para que sepan vamos a estar experimentando, teniendo el tiempo de la Santa Cena, de la Santa Comunión y va a ser muy bueno y también tenemos los jóvenes siempre los miércoles a las 7 de la noche, ha sido buenísimo, tenemos buenas cosas preparadas para todos los jóvenes en esta temporada que viene, así que eso está ahí y jóvenes nuevos están llegando, así que Dios está haciendo buenas cosas con los adolescentes y fuera de eso quiero hablar de algo que estamos haciendo durante todo el mes de marzo y se llama corazón para la casa, quiero que digan eso conmigo, corazón para la casa ahora mírale a alguien y diles tú necesitas un corazón para la casa ahora yo voy a decirles una verdad muy importante, cuando tú cuidas la casa de Dios, Dios cuidará tu casa esto es muy importante, yo desde que era pastor de jóvenes hace muchos años atrás mis hijos crecieron o comenzaron a crecer, nacer y crecer cuando era pastor de jóvenes y ellos tenían que ir a todos los campamentos de jóvenes y quedarse despiertos hasta la una de la mañana y ahí pusimos la, como se llama el pack and play, como la junita portátil, la poníamos ahí en un cuarto allá en los campamentos, no en un cuarto donde dormíamos, sino como una oficina y ahí los niños se dormían mientras estábamos atendiendo a todos los jóvenes y hay eventos de jóvenes de toda la noche y los niños tenían que venir con nosotros y hasta hoy en día mis niños están aquí para casi cada evento de la iglesia y tienen que aguantar, no importa si es sábado, domingo, viernes, miércoles, lo que sea y ¿sabe qué? he visto esto ser verdadero en mi familia hemos cuidado de la casa de Dios y Dios ha cuidado de nuestra casa y por alguna razón la gente, no hablo de ustedes dile a alguien, el pastor no está hablando de ti, ¿ok? no hablo de ustedes pero es que alguna gente que dice, no, no, no el último en mi lista va a ser la iglesia así que familias primero, trabajo, después, educación, todo eso y bueno, no hay nada malo con esas cosas pero ponen la casa de Dios como la última casa y ahí comienzan a decir, yo tengo un trabajo con buen dinero pero nunca hay dinero en la cuenta bancaria, ¿por qué? es porque no has cuidado la casa de Jesús y cuando cuidas la casa de Dios, Dios de repente hace milagros en todo el resto de la vida esa es otra práctica pero tenemos corazón para la casa y esto es una, esta es una oportunidad para nosotros de avanzar la iglesia quiero darles una historia hace dos años atrás nosotros estábamos orando para que Dios nos diera un lugar y de repente se abrió se abrieron las puertas para este lugar y cuando estábamos orando tomamos la decisión de levantar fondos aunque no teníamos un lugar levantamos fondos creyendo que Dios iba a proveer un lugar así que a nosotros correspondía ser buenos mayordomos levantar el dinero y a Dios le correspondía proveer el lugar así que en un domingo en junio hace dos años ustedes, muchos de ustedes algunos vinieron después pero muchos que están aquí dieron en un solo domingo más que 50 mil dólares más que 50 mil en un solo domingo y el viernes cinco días después estaba en la oficina del dueño de este edificio firmando el contrato y pagándole un cheque de 20 mil dólares de depósito y sin que la iglesia tuviera la fe para creer eso no hubiera pasado ¿cuántos creen que Dios ha hecho algo bueno? y no solo levantamos 50 mil dólares no, en todo ese proyecto levantamos más que 80 mil dólares la cual usamos para remodelar este lugar de repente cuando entramos aquí un pastor de una iglesia muy grande no voy a decir quién es quería reunirse conmigo y pasamos al Starbucks aquí que está enfrente y ahí vino conmigo aquí a nuestro espacio y él dijo estoy celoso de ti este espacio es increíble y el diseño de ustedes es impresionante me gustaría que mi iglesia de miles de personas fuera así ¿no? o sea Dios ha sido fiel con nosotros ¿no? así que lo que estamos haciendo ahorita de corazón para la casa es un compromiso a seguir avanzando ¿y cuántos quieren que nuestra iglesia siga avanzando? y bueno entonces lo que decidimos hacer es que pedimos a todos los ministerios de la iglesia darnos una lista de todo lo que ellos necesitan porque creemos que lo que podemos hacer ahora no es tanto pintar una pared o instalar esto en otro sino mejorar el nivel de calidad de todo lo que nosotros hacemos ¿cuántos creen que eso es algo importante? y así nosotros como iglesia podamos avanzar e impactar más personas así que nosotros hemos creado esta gran lista de cosas y el costo total de cada cosa que está en la lista es un total de 30 mil dólares ¿ok? 30 mil quiero que digan 30 mil ahora yo pensé una iglesia que pudo dar más que 80 mil hace dos años creo que 30 mil no es nada para nosotros levantar ¿alguien está de acuerdo conmigo? así que eso es lo que estamos haciendo tú puedes buscar más información en el lobby después del servicio es todo el mes de marzo y quiero animarles a hacer algo hay dos maneras de dar uno tú puedes ir ver la lista de todas las cosas y decir bueno yo tengo 500 dólares o mil dólares o 20 mil dólares si alguien dice a eso amén gracias a ti alguien tiene fe hoy ¿no? y bueno lo que sea la cantidad y dices yo voy a tomar ese dinero y quiero contribuir para comprar estas mesas o estas luces o estas cosas eso puedes hacer o puedes simplemente determinar una cantidad y dar esa cantidad y lo usaremos para comprar varias de las cosas en la lista y quiero decir una cosa más pero antes de eso ¿creen que esto podamos hacer? yo creo que nuestro nivel de vida aquí en el Ministerio de Niños anda increíble pero queremos mejorarlo aún más ya nuestro equipo de alabanza producción aquí hay mucho más que queremos hacer como iglesia y con contribuir vamos a poder expandir nuestro impacto como iglesia aquí en este espacio así que hay mucho que podemos hacer pero les voy a decir una segunda cosa ¿están listos? si llega un dólar extra más allá de los 30 mil o si llega 20 mil extra o 100 mil extra ¿alguien tiene una meta para eso? cualquier dólar extra más allá de esos 30 mil vamos a tomar ese dinero y vamos a ponerlo en un fondo de la iglesia para un edificio que Dios nos regalará o dará en el futuro para nosotros la verdad es que nosotros aquí andamos bien el contrato es para un año y medio más ahora para que sepan el dueño no es que nos va a sacar él no le gusta tanto el cambio así que si quedamos 10 años él estaría completamente feliz con nosotros pero yo sé que esta iglesia está creciendo y vamos a llegar a un punto pronto en el futuro donde decimos necesitamos más espacio y cuando saben que eso es buen problema tener así que cualquier cantidad que viene arriba de los 30 mil vamos a mantenerlo en un fondo y no usarlo para ese lugar en el futuro que Dios nos quiere dar y cuando dicen amenaza así que ahí vamos va a ser muy bueno y bueno para los diezmos y ofrendas normales nada más quiero orar así que si tienes el sobre de diezmos y ofrendas en tu boletín o si usas tu teléfono para dar eso también levanta el sobre o levanta tu teléfono lo que usas para dar en el aire y vamos a bendecir los diezmos y ofrendas Señor Jesús le damos gracias que tú eres siempre fiel con nosotros y a nosotros dar hoy decimos Dios que tú seas generoso con nosotros también queremos invertir en el trabajo y el avance de tu reino de tu iglesia así que bendice estos diezmos y ofrendas y a nosotros cuidar tu casa Señor encárgate de cuidarla nuestra en el nombre del Señor Jesús todos decimos amen y amen pueden con los sobres dar en las cajas de generosidad al final del servicio o con sus teléfonos también muy bien eso es todo para hoy tengo que predicar esta predica hoy tengo que hacer en dos partes así que mírale a alguien y diles no puedes faltar el próximo domingo esto es muy importante y si faltas el próximo domingo voy a ir a tu casa te voy a buscar y vamos a tener una plática muy importante pero hay algo importante que Dios está haciendo y cuando comencé a predicar en el primer servicio me di cuenta que era imposible dar toda la predica hoy y hay unas cosas y no es que es un pasaje largo ni nada así pero hay unas cosas que Dios quiere hacer así que mira estamos en este año hablando de vivir una vida de alabanza y adoración y por eso lo hemos llamado eleva tu alabanza dilo conmigo eleva tu alabanza pero ahorita hoy y por unos no sé tres cuatro domingos no tengo un número quiero enfocar en algo específico acerca de la alabanza y es esto alaba su autoridad pueden decir eso conmigo alaba su autoridad yo creo que cada aspecto de Dios es digno de ser honrado digno de ser alabado Dios es poderoso cuando dice la fe él es misericordioso de acuerdo él es un Dios de amor de acuerdo así que debemos de alabarle por todos los aspectos de quien es él y quiero enfocar por unas no sé tres cuatro domingos quiero enfocar en lo que es el poder de Dios y como tú y yo podemos honrarle a Dios en su poder en nuestras vidas cuantos quieren que el poder de Dios se manifieste en sus vidas así es así que vamos a hablar de esto por unos domingos y el título de mi mensaje hoy es algo muy sencillo todo el poder dilo conmigo todo el poder Dios es un Dios que tiene cuanto todo 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 poder él es el todo poderoso toda autoridad es de él él es el más grande el más poderoso el más alto que hay Jesús debe de ser el más famoso en nuestras vidas y de este mundo también están de acuerdo con eso así que voy a estar en un pasaje bíblico hablando de esto pero antes antes de llegar al pasaje quiero hablar muy rápido de esto cuántos han estado siguiendo las noticias de este virus el corona la corona virus y hasta muchas personas están tan temerosos de este virus que la cantidad de ventas de la compañía corona se ha bajado no estoy bromeando la verdad yo no como nada pero me di cuenta el otro día solo por tener el nombre lo andan perdiendo no sé qué piensa la gente es que esa cerveza tiene el virus adentro pero la gente de verdad se han preocupado grandemente y interesantemente se dieron cuenta ya esta semana que dependiendo de la perspectiva política de una persona están más o menos preocupados ¿por qué? porque algunos tienen perspectiva política donde miran ciertos medios masivos de comunicación y otros miran otros y los diferentes medios andan comunicando diferentes cosas así que algunos andan muy tranquilos como no hay nada pasando y hay otro que piensa que el mundo está por acabar completamente y viene la raptura de Dios o no sé qué apocalipsis pero la realidad es que todo está en un espacio en medio pero todo el mundo anda preocupado andan comprando todas las máscaras que hay y de repente los doctores están diciendo pues la máscara no sirve para esto no te va a ayudar para nada y el mundo anda comprando cuánto a mí me gustaría ser dueño de una compañía de máscaras no el dueño de corona el dueño de la compañía de máscaras o un montón de gente está yendo a Costco y comprando todo el papel del baño no sé no sé es que vas a ir al baño más no sé qué anda ocurriendo pero andan comprando todo cuántos les gustaría ser dueño de compañía de papel de baño ahorita quiero ser Charmin ahorita y bueno no hay nada malo nada malo con estar preparado no hay nada malo con cuidarse los doctores mayormente han dicho que lo más importante es lavar las manos bien con jabón y agua y con que alguien haga eso bien sin tocar todo en su cara que es mi problema porque siempre estoy tocando mi nariz y todo pero con que uno haga eso va a estar tranquilo pero me ha parecido tan interesante perdón que tantos tienen miedo de este virus pero sabe que yo tengo otro virus y es el virus de Jesús y él es el más poderoso que hay y no es decir que el virus no es real pero si es decir que no voy a vivir mi vida con miedo porque sé en quien crea y la realidad es que muchas personas olvidan olvidan el poder de Dios hay iglesias que se están cerrando y no estoy diciendo que tan mal no está bien pero están cerrando los domingos porque tienen preocupación de que se va a transmitir pero la realidad de lo que han visto es que hasta los niños de 15 años para abajo ninguno se han sufrido de esta enfermedad es increíble y mayormente solo ha tocado a gente más anciana con problemas en el sistema inmunológico ¿no? ¿correcto? donde no tienen la fuerza para cuidar su cuerpo ¿no? de una enfermedad así hay que cuidarse más y todo eso pero tenemos un Dios más grande tenemos un Dios poderoso un Dios con toda autoridad y mi predica hoy no es del coronavirus ¿ok? para que sepan pero quería comenzar hablando de eso porque la realidad es que aplica bien a lo que es mi predica para el día de hoy que tenemos un Dios que tiene todo poder y toda autoridad y no hay nadie como Él con otra palabra para lo que habla en inglés aquí Jesús es el el mejor en todo el mundo todo el universo de todo lo que hay no hay nadie como Él así que Mateo capítulo 8 tenemos este pasaje esta historia de un hombre romano que tiene un encuentro con Jesús dice cuando Jesús regresó a Capernaum un oficial romano se le acercó y le rogó Señor mi joven siervo está en cama paralizado y con terribles dolores y Jesús dice iré a sanarlo quiero que digan eso conmigo iré a sanarlo tan fácil Él dijo me voy a sanarlo está bien versículo 8 dice Señor dijo el oficial no soy digno de que entrese en mi casa tan solo pronuncia la palabra quiero que digan eso conmigo pronuncia la palabra Él lo dice desde donde estás y mi siervo se sanará lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados solo tengo que decir vayan y ellos van vengan y ellos vienen y si les digo a mis esclavos hagan esto ¿qué hacen? lo hacen al oírlo Jesús quedó asombrado dice voy a hablar de esa palabra el domingo que tienes algo muy interesante quedó asombrado se dirigió a los que lo seguían y dijo les digo la verdad no he visto una fe como esto en todo Israel o en otras palabras Jesús está diciendo he estado con un montón de judíos yo soy judío estoy entre judíos y no hay ni un judío que tiene este nivel de fe que es de hombre romano increíble la declaración de Jesús lo que él dice aquí y versículo 13 dice entonces Jesús le dijo al oficial romano vuelve a tu casa debido a que creíste ha sucedido y el joven siervo quedó sano 20 días después no en esa misma hora ya me llora señor gracias por tu palabra gracias por ser tan fiel a cada uno de nosotros gracias por tu presencia por estar aquí con nosotros señor bendice tu palabra cambia nuestras vidas haz algo completamente en huevo cada uno de nosotros en el nombre de Jesús y todos decimos amén y amén esta historia se me parece tan interesante lo estaba estudiando para para hoy y cuando estaba estudiando este pasaje de repente se me llegó más y más y más y más que al final dije es que no voy a terminar esto es que hay tanta belleza tanta sabiduría que está dentro de este pequeño pasaje así que Jesús va de regreso a Capernaum y este hombre romano se le acerca a Jesús y le dice mira tengo un siervo que habla enfermo ahora este señor romano hubiera tenido sus doctores hubiera tenido su gente y no tuvo a nadie y de repente los judíos eran comparados a los romanos una clase más baja de persona por el hecho de que ellos no eran ciudadanos ok ahora este hombre romano era ciudadano porque era el imperio romano que estaba en control de todo en ese momento el punto siendo que este hombre tenía acceso a personas que los judíos no tenían y aún teniendo todo el acceso que él tenía él decide llegar o ir con Jesús y él dice Jesús yo tengo este siervo joven y anda bien enfermo con un terrible dolor le va muy mal y podemos ver y lo bueno de este señor es que era parece que era un amo un líder un hombre bien bueno y respetuoso porque un hombre como él con un siervo que estaba mal pudiera haber fácilmente tirado su siervo en la calle y decir yo voy a conseguir otro pero él realmente amaba a este siervo y quería verle sano así que viene con Jesús y cuando llega con Jesús él dice mira es que este siervo mío está enfermo y la respuesta de Jesús era era una lista de qué hacer primero hombre romano tienes que llegar a la iglesia todos los domingos y después de llegar a la iglesia con que comienzas a diezmar primero yo voy a pensar que posiblemente voy a sanar a tu siervo y no solo eso siendo que el ministerio de vida que es tan importante cuando están de acuerdo conmigo es que si tú quieres ver tu siervo sano tienes que comenzar a servir en vida aquí en la iglesia ciudad de vida y con que hagas todo eso después yo voy a sanar a tu siervo no 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 este hombre literalmente viene con Jesús y dice está enfermo Jesús dice pues vámonos lo sano lo sano sabes que yo hasta he oído y visto iglesias no hablo de iglesias como la nuestra pero hay otras que te cobran para orar por ti para recibir la sanidad no sé si han oído de eso pero eso existe yo sé dónde están las iglesias incluso aquí en los ánenes sé dónde están y ellos dicen oh tú quieres la sanidad pues vamos a orar por ti vamos a orirte es un bien bíblico pero de repente también dicen necesitas dar una donación de dos mil quinientos dólares y después de eso oramos por ti digo wow increíble ellos andan bien con sus mansiones y sus jaguars y sus carros increíbles porque andan dando la sanidad con ese costo pero la realidad es que Jesús no pone ningún requisito aquí o sea Él dice sencillamente me voy voy contigo voy a tu casa le voy a sanar y el problema con tantos de nosotros escúchame bien es que tú tú si estoy diciendo tú mírale a alguien diles tú ahora dile tú eres culpable de qué de algo mira esto es que tú añades requisitos a la lista para tu propia vida dice yo sé que Jesús me quiere sanar pero es que yo sé que hay unas cosas que primero tengo que arreglar en mi vida y después quizás Jesús me va a sanar quiero que digan fuerte conmigo esa es mentira o díselo yo sé que Jesús me quiere sanar pero yo llego a la iglesia tres domingos del mes y hasta que comienzan a llegar cuatro domingos del mes quizás Jesús me va a sanar otra vez mentira pura mentira ahora que debes llegar cuatro domingos del mes claro que sí estoy de acuerdo basta de bendición para tu vida pero tantas veces ponemos requisitos pensando que Dios no nos va a sanar Dios no va a hacer esto sino que yo primero cumpla esta lista de requisitos queridos el Jesús quien yo conozco no está en el negocio de añadir requisitos él está en el negocio de eliminar requisitos alguien está conmigo y cree eso así que él viene con Jesús y Jesús dice sencillamente iré a sanar y ya este señor dice algo interesante señor no soy digno quiero que digan eso conmigo no soy digno ahora muchos cuando oyen la palabra digno aquí van a pensar digno como valor que alguien no tiene el valor yo no soy digno de que vengas a mi casa y esa palabra si está en el nuevo testamento pero no es esa palabra que el señor está usando aquí él está usando otra palabra aquí y lo que él literalmente está diciendo es yo no soy suficiente quiero que digan eso conmigo suficiente y eso se habla de cantidad es como si has querido comprar un carro por 40 mil y te da cuenta que solo tienes 35 mil no tienes que suficiente o si esa casa que yo he visto que cuesta 10 millones de dólares me faltan 9.5 millones no no tengo suficiente y cuántos entienden lo que estoy diciendo o sea él está diciendo no tengo suficiente o en otra palabra hace unas semanas atrás decidí hacer algo porque me he dado cuenta ya en los últimos años que dar de comer a una familia de 7 personas cuesta mucho dinero y los que tienen familia grande saben exactamente de que estoy hablando o sea un viaje a Taco Bell nos cuesta 60 dólares y algunos andan diciendo yo no voy a Taco Bell eso no es nada mexicano y no es pero hay unas cositas ahí que si me gustan ahí voy como una vez al año ya pero la realidad que me he dado cuenta que que cuesta mucho dinero darle comer a 7 personas y si voy a un restaurante normal de sentarnos y comer ahora ya casi no tomamos soda ni nada porque con mi familia solo tomar algo especial cuesta entre 35 o 40 dólares para puro Sprite en un restaurante o sea puedo ir al mercado y comprar de 2 litros por un dólar y mis niños se quejan conmigo pero esa es la realidad para qué pagar 40 dólares para limonada así que hace unas semanas atrás yo estaba en la casa y tuve una idea dije ¿sabes qué voy a hacer? voy a ir al mercado a cobrar la cena pero lo que voy a hacer es voy a dar a cada niño cierta cantidad de dinero no en su mano sino de una cantidad que podía gastar y agarré la promoción del mercado de bonds y dije mira ustedes tienen cierta cantidad de dinero y ustedes pueden comprar para la cena para el postre y tu bebida también así que estaba mirando en la promoción del mercado que querían comprar y de vez en cuando se estaban ahí decidiendo qué hacer se dieron cuenta que no tenían suficiente dilo conmigo suficiente para comprar lo que querían así que lo que al final decidieron es comprar como unos noodles fideos de 30 centavos porque quería gastar más dinero en el postre que en la cena esos son mis hijos de repente uno de mis hijos quería bebida así que él compró una botella grande de agua que costó 88 centavos pensando pues no así me sobra más dinero para mi postre y yo pensé hey este niño saludable que tiene un montón de agua no es que buscó lo más barato y bebida para comer su postre pero la realidad es que llegamos al punto donde decimos es que no tengo suficiente otra vez di la palabra suficiente y este hombre romano hay que entender algo de él este hombre romano este oficial él era un hombre con dinero ahora no sabemos qué tipo de casa tenía si tenía mansión o no mansión pero este hombre tenía su dinero él tenía un montón de siervos que le servían a él en su casa él tenía soldados que él mandaba me imagino que tenía sus 20 camellos porque en ese entonces no tenía Honda ni Ford ni nada y algunos de sus camellos eran los camellos lujosos que costaban triple la cantidad era como el camello Tesla que él tenía en ese lugar y él tenía todas sus cosas y ahí está y lo que él literalmente está diciendo Jesús escúchame bien es que le está diciendo tengo dinero tengo casa bonita tengo camellos tengo todo lo que necesito pero nada de eso puede sanar mi siervo tengo doctores pero ni doctores no puede es que nada sirve si yo tomo todo lo que tengo todavía no es suficiente y él está diciendo Jesús pero Jesús tú 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 eres suficiente tú tienes más de lo que yo tengo tu poder es más del poder que yo tengo tu capacidad es más de la capacidad que yo tengo tu autoridad es aún más alta que la autoridad que yo tengo para mandar a siervos y soldados Jesús tú tienes la respuesta para mí ¿cuántos creen eso? ¿cuántos creen eso? así que él mira a Jesús y dice yo no soy digno de que entres a mi casa es que hay gente algunos no todos gente rica hoy en día que dicen tú no eres digno de entrar a mi casa pero él está al revés él está diciendo yo no soy digno de que tú vengas y no porque es que es mi casa pobre no tengo nada y que no 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 este es un hombre con todo y un hombre con todo dice no yo reconozco Jesús que lo que tú tienes es mucho más y tu posición es mucho más alta que tú llegar a mi casa es que yo no soy nada comparado a ti y ese es un hombre romano no es un judío un hombre romano de repente no dije esto en mis otras prédicas hoy pero Jesús entendía estaba diciendo literalmente que este hombre romano tenía más fe que la misma gente que Jesús había conocido toda su vida un hombre de afuera creía más en el poder de Dios creía más en la autoridad de Dios que la gente alrededor de Jesús él está diciendo este hombre romano tiene más fe que mis propios discípulos increíble así que este hombre dice no soy digno de que entres a mi casa y de ahí dice tan solo pronuncia la palabra dilo conmigo pronuncia la palabra pronuncia la palabra desde donde estás aquí está importante tengo una pregunta para ustedes ¿cuántos requisitos puso Jesús para sanar al siervo de este señor? no 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 puso uno voy a ir atrás puso un requisito y lo dije antes que no había puesto uno estaba mintiendo Dios perdóname él puso él puso un requisito ¿sabe qué era el requisito Jesús? escúchame bien tengo que ir a tu casa voy a tu casa y iré a sanarlo iré quiero que venga conmigo iré así que voy a tu casa y lo sano es porque donde yo voy ahorita escúchame es tan importante para el mensaje hoy en día si tú captas esto va a transformar tu vida no estoy bromeando esto no es un secreto está en la palabra pero es tan importante es tan importante así que cuando él viene con Jesús para decirle es que tengo un siervo enfermo Jesús no le pone una lista de requisitos cuando dicen amen a eso no le pone ninguna lista pero pone hay un solo requisito que es yo iré voy a tu casa para sanarlo y aquí está este señor romano cuando Jesús dice mira su nivel de fe que es más alto que cualquier otro si en algún momento te has preguntado ¿por qué es que Jesús dijo eso de este señor? y quiero decirles que yo he leído este pasaje por años y nunca entendía por qué es que Jesús decía que él tenía más fe que cualquier otra persona están listos para la respuesta así que él va con Jesús y dice el siervo está enfermo Jesús no le pone una lista de requisitos sino voy a tu casa y este señor le mira a Jesús y dice no ni acepto ni un requisito yo quiero cero requisitos porque Jesús tú no tienes que llegar a mi casa tú eres el todo poderoso para que vengas a la casa tú puedes sanarle aquí allá en otro país del mundo tú no tienes que tantas veces nuestra fe mira conmigo es tan importante vamos con eso y decimos ay Jesús yo sé que puedes sanar pero necesito que el pastor ore por mí porque si no ustedes ok porque tengo una iglesia de gente súper espiritual que tiene un nivel de fe muy alto alguien dice que bueno que lo crean ok pero dicen no es que sólo el pastor puede sanarme porque él quiere más del espíritu de Dios querido qué nivel de fe tan bajo si eso es lo que tú crees este señor dijo yo sé Jesús tú puedes venir y puedes tocar a mi siervo poner la mano ungirlo y bíblicamente está bien ungir y traer ancianos de la iglesia Pablo habla de eso no hay problema pero tú puedes hacer esto y tú puedes mirarle cara a cara y decir sano estás así y todo el rollo pero este señor va con Jesús y dice no 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 Jesús yo sé que tú eres un dios de tanto poder un dios de tanta autoridad que no tú ni le tienes que tocar ni hablar ni nada sólo pronuncia la palabra sólo dilo y eso es suficiente para sanar a mi siervo no hay nada más que tiene que hacer da tu palabra y eso es todo cuando dice yo quiero ese nivel de fe él literalmente eliminó el requisito que Jesús puso mostrando yo te creo tanto que ni tienes que llegar a la casa de Jesús wow wow que nivel de fe y él dice pronuncia la palabra pronuncia la palabra esta parte es muy interesante porque la palabra ahí para palabra en griego significa palabra los estoy confundiendo suficientes la palabra para palabra en el texto en el griego significa palabra pero la palabra para palabra en el griego significa una segunda cosa también y en este contexto significa una orden y por esa razón este señor dice cuando yo doy órdenes porque tengo gente bajo mi autoridad cuando le digo a un siervo ir que hace y cuando le digo venir que hace viene y cuando digo a mis esclavos que hagan algo lo hace yo con solo dar mi orden cumplo lo que quiero y yo ni tengo que estar en el lugar donde se cumple porque yo envío a alguien para cumplir según mi orden y cuando él está mirando a Jesús él está literalmente diciendo yo reconozco tu autoridad que tú simplemente pronuncias tu orden das tu orden de sanar se sana das tu orden de librar se libera das tu orden de proveer el provisto o sea tú simplemente das tu orden y así va a ocurrir no hay ninguno más ningún otro requisito que se haya que hacer porque tú con tu palabra Jesús es suficiente más que suficiente para producir el resultado que yo necesito en mi vida y cuando creen que ese nivel de poder y autoridad de Jesús es real en tu vida también más que suficiente pónganse el pie conmigo así que hoy tomé dos decisiones muy rápidas en el primer servicio no tenía preparado ni lo tenía en mente hacerlo el primero era que todo lo que sobra más allá de 30 mil va a ir a un fondo especial lo que ya les mencioné pero la segunda cosa se me ocurrió cuando estaba predicando en el primer servicio y dije el próximo domingo no hay ni un diseño no está en el boletín no tenemos nada en facebook o instagram acerca de esto no hemos anunciado nada se me ocurrió en el primer servicio y dije esto vamos a hacer el próximo domingo dios va a enviar su orden para sanar el próximo domingo quiero que ustedes inviten a personas que necesitan sanidad en sus cuerpos cuantos aquí conocen a personas que andan enfermos en sus cuerpos invítalos el próximo domingo dios va a sanar cuantos conocen a personas que andan faltando provisión en sus vidas de papeles de inmigración o de trabajo de finanzas y tampoco estoy hablando solo de una persona que maneja mal su dinero pero de una persona que tiene necesidad real cuantos conocen a personas traenlos el próximo domingo y dios va a mandar y el va a responder cuantos aquí conocen a personas que les faltan la esperanza en sus corazones andan con depresión o ansiedad real problemas mentales si conoces a personas cuantos conocen personas así traelos el domingo que viene y dios les va a dar gozo en lugar de depresión dios va a alinear sus mentes traer su paz y llenarlos de su paz sobrenatural la paz que sobrepasa todo entendimiento no estoy jugando el próximo domingo esto vamos a hacer tomé la decisión hoy no lo hemos anunciado ni nada y si tú quieres queridos porque no hay ninguna lista de requisitos si tú quieres ir a orar por ellos ya de una vez pues hazlo hazlo hoy hazlo mañana no me importa está bien hazlo porque tú tienes el espíritu de dios también así que y después los traes el domingo solo para testificar de lo que jesús ya hizo fantástico yo no creo así que el próximo domingo yo espero este lugar llenísimo de personas que tienen necesidades reales porque dios va a mandar mandar él va a ordenar su sanidad y su provisión milagrosa a las personas que van a llegar el domingo que viene cuando están de acuerdo cuando van a ir las personas para el domingo que viene y era algo que sentí tan fuerte ahora voy a dar la segunda parte de mi predica el domingo que viene también vamos a tener Santa Cena que es muy bueno porque por las llagas de Cristo nosotros somos curados así que va a ser algo bien bueno y simbólico para la gente que viene y si conoce a personas que no conocen a Cristo pero tiene otra necesidad serán salvos el domingo que viene escúchame serán salvos Dios va a ser algo milagroso si tú tienes personas que has invitado a la iglesia antes y te han rechazado 5, 6, 7 veces esta semana invítalos otra vez esta semana invítalos otra vez y algo Dios va a hacer algo en ellos que esta vez van a decir pues ok me voy me voy así que invítalos vas a ver lo que Dios va a hacer pero antes de terminar el servicio hoy algunos yo sé están parados aquí pensando pastor qué va a pasar y cómo va a ser y no sé si Dios va a responder les voy a mostrar que Dios va a responder hoy ahorita les voy a mostrar esto ok para que no se queden con la duda de que el siguiente pastor está diciendo la verdad pero primero quiero que sepan no vamos a hacer nada raro con la gente ok nada raro yo creo firmemente en tener ambientes saludables sí pero tranquilos donde la gente no está esperando un gran show de algo no va a haber ningún show de nada el único show es Cristo Jesús que va a estar orando la vida de la gente ok no es el show del pastor Jeff ni nada entiende Cristo y Él va a responder a la gente ok pero hoy antes de ir y vamos a ir unos no sé 5 o 10 minutos tardes hoy creo que aguantan aguantan si tú tienes una necesidad tú en tu cuerpo hoy tienes una enfermedad levanta tu mano ahora levanta tu mano quiero ver que está pasando en tu cuerpo ok una enfermedad una enfermedad normal como diabetes ok manos arriba quiero ver quiero ver solo quiero preguntar ¿qué tienes? ¿cómo? de hernia tienes hernia ¿ah? molestia tu estobolo dolor en articulaciones y columna ¿alguien se ha dado cuenta que todas estas han sido enfermedades diferentes? ¿no? para mostrar que nuestro Jesús es capaz literalmente los tres servicios los tres servicios hoy cada enfermedad ha sido diferente nadie ni repitió la misma cosa porque Dios va a mostrar quién es capaz de sanar no una cosa sino cualquier cosa que hay cualquier cosa que tienes piernas en la vesícula ok como osteoporosis todavía son todas diferentes y Dios las venas varicosas antritis ok no tengo tiempo para ser todos porque no me importa y a ti no te tiene que importar si lo mencionaste o no lo has dicho a Dios y pues el nombre romano lo dijo a Dios así que Dios responde yo no respondo así que levantan sus manos y esos son ustedes no son mis palabras Dios te manda envías tus órdenes en este momento orden de sanidad en el nombre de Cristo Jesús Señor Jesús por tus llagas nosotros ya fuimos curados así que ordenamos la sanidad de Cristo Jesús a cada cuerpo enfermo en este lugar a ritis fuera en el nombre de Cristo diabetes fuera en el nombre de Cristo reinas con problemas fuera en el nombre de Cristo columnas y huesos fuera de orden que estén alineados en el nombre de Cristo en este momento oh Cristo Jesús responde a cada necesidad a cada cuerpo enfermo en el nombre de Cristo Jesús y haz lo que solo tú eres capaz de hacer y si tú quieres recibirlo solo dile a Jesús Jesús yo lo recibo Jesús lo recibo cuando dicen amen a eso ahora baja la mano muy rápido si tú necesitas provisión papeles financiera trabajo lo que sea provisión sobrenatural levanta la mano en este momento levanta la mano Dios como ellos están levantando su mano en fe y levantar la mano no es ningún requisito es simplemente un reconocimiento de que ese soy yo así que con la mano levantada Señor declaramos provisión sobrenatural que ahorita ahorita en este momento esté en camino el cheque la respuesta de un trabajo lo que sea ahorita en camino de igual manera que un familiar mío hace unos tres días recibió un cheque de sorpresa que nunca esperaba Dios tú lo estás haciendo igual en las vidas de estas personas envía tu respuesta de provisión en el nombre de Jesús donde hay abogados trabajando en papeles de inmigración y esa respuesta ya llega esta semana que llegue en el nombre de Jesús aunque bajen las manos si tú estás batallando con algo en tu interior depresión ansiedad falta de paz no me importa la cosa pero algo en tu alma en tu corazón en tu mente hoy si quieres que eso te sale te libere levanta tu mano con el nombre de Jesús donde hay pensamientos que están dando vuelta en la mente Señor Jesús alinea sus pensamientos donde hay falta de paz trae tu paz que sobrepasa todo entendimiento Jesús donde hay personas que en este momento están batallando con depresión o ansiedad en el nombre de Cristo Jesús de igual manera que en la predica el domingo pasado que la alabanza tú nos das Señor un manto de alabanza Señor bendice a estas personas para que tengan corazones llenos de tu presencia corazones almas completamente sanos hazlo en el nombre del Señor del Señor Jesús amén y como dice como hacía espérame yo sé que quieren aplaudir y lo vamos a hacer espérame en el antiguo testamento cuando dos personas llegaban a un acuerdo quiero que digan acuerdo los que le daban la mano como hacemos hoy en día o firmaron un papel ellos aplaudían para decir estamos de acuerdo así que si estás de acuerdo pues porque no aplaudas así que yo sé que algunas necesidades que solo vas a saber si Dios respondió al llegar a la casa o otro día o algo así con exámenes del doctor pero la pregunta que tengo es en cualquier de las tres categorías que oramos esta noche si Dios ahorita te respondió levanta la mano y Dios ahorita te respondió tú puedes como decirme si respondió de esta manera no que crees que si ahorita mira la mano que han sido levantadas Dios ya ha respondido ya ha respondido literalmente tuvimos cuatro personas en el primer servicio que levantaron las manos dos de ellos solo hablé con dos de los cuatro que fueron sanados en ese mismo momento justo en ese momento así que queridos Dios es fiel Él es el todo poderoso tiene toda autoridad no dice nada raro hoy tampoco haremos algo raro el domingo que viene pero Dios va a ser lo milagroso en la vida de las personas como ya lo ha hecho ahorita lo va a hacer el domingo que viene con la gente que tú invitas y escúchame bien en algo y de ahí voy a bendecirles y nos vamos a veces gente recibe una respuesta y la pierde es como ganar la lotería y perder el dinero es posible que uno puede recibir una respuesta de Dios en su corazón por ejemplo una paz que te llega ahorita pero si te levantas de la mañana y comienzas a pensar en las mismas cosas otra vez vas a caerte en el mismo pollo ¿cuántos entiendes lo que estoy diciendo? y muchos lo que hacen es esperan un solo momento y ya arreglado y no tengo que trabajar nada más no querido el momento que Dios te bendice te sana provee lo que sea ahora es a trabajar con lo que Él ya ha hecho tu vida ¿entiendes lo que estoy diciendo? ahora dile a Jesús Jesús yo recibo tu respuesta y con esa mano levantada los quiero bendecir los bendigo con la gracia abundante de Cristo Jesús los bendigo que esta semana sea una semana llena en la presencia de Dios bendigo sus vidas sus vidas con la presencia el poder y la autoridad de Cristo Jesús y que esta semana sea una semana espectacular en Cristo en el nombre del Señor Jesús amén y amén y amén bendiciones y bestial los amo mucho la vida en el final de Dios y amén de Dios y amén amén amén